18 de mayo Vamos a hacer la trasguadarrámica, como dice Alberto El yelmo, no, ahí no vamos a subir Voy con las alforjas, como en el canal de Castilla Alberto Tito, el Juárez Y Juanito, el peregrino, ya hemos cambiado la apodación al peregrino Mira que pinta lleva, con las alforjas, y eso que él lo odia Saliendo de Manzanares El Real Vamos dirección al pueblo de Navaterra La di menos cinco Es que hace ya mucho calor y nos hemos quitado toda la ropa Uy, ahí va, ahí va Mira que puente más bonito y más pequeñito Como no más se juegan la foto encima, pues nada, cosa que pierde Se acaba de pedalear, empujando la bici No lo he visto para subir, no sé si vosotros... No, no, yo tampoco Yo creo que estás perdiendo facultades Antes subías esto con piedras y todo Antes me la bajaba con una mano y ahora necesito las dos Ahora tenemos que elegir entre vadeo O escaleras Si no fuera porque va todo el mundo Entonces vamos a comernos una barrita energética Y lo pensamos Y lo pensamos Y lo pensamos Mira que inventos ha echado Alberto Ya te cagas Una cámara para irnos grabando el culo según vamos andando Pero es que no te lo pierdas, es que es el teléfono, eh Que es lo que ha echado ahí Madre mía Cercerilla Pues hemos llegado a Fuente de la Reina Después de muchos puertos subiendo desde Cercerilla Y aquí nos queda una buena empanada Aquí está la Fuente de la Reina Mira, mira la empanada de mi niña que se ha desmigado toda Fíjate, fíjate Con lo rica que está La mía es de horno industrial Pues ahora que comencé las dos, porque no me quiero quitar el peso Y este es el indicador del Camino Santiago Que ya dejamos aquí Hemos venido desde Manzanares por el Camino Santiago Y ahora ya nos desviamos aquí a la granja Y ahora nos hacemos un cafetito calentito Con cacao y le echamos una ensalada Pensábamos que no podíamos pasar por aquí Porque hay barreras Por ahí no cabemos, que hay una señal Y mira, fíjate, como piensan Exclusivo para bicicletas Para bicicletas O para dos gordos que se metan ahí juntos Cierras 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 Y sales Y ahora está para allí Exactamente Está al norte y vamos hacia el sur Y estamos pedaleando hacia allí O sea que lo llevamos claro Ahora tenemos que dar la vuelta así, 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 así Vaya subidita que hemos hecho desde la carretera Para bajar ahora Ya hemos llegado Que digo que ya hemos llegado Ya está trabajando 60 kilómetros Ya estamos en la granja Como podéis ver Estamos buscando una cervecita fresca Pero aquí no hay nada Nos vamos a tener que ir al pollo A buscar la cerveza isotónica Es como los niños cuando van al parque Y se meten detrás ¿Qué hacéis aquí con la cerveza macho? Que nos van a poner una muta Que no se puede beber en la calle, tío No se puede, mira, mira, sí Joder, qué ratas soy, vamos a un bar Bueno, estamos recuperando fuerza, eh Nosotros más fuerza que tú, macho Yo soy pita Es que estoy muy fino yo hoy No he comido casi nada Un arrocito a la cubana Un arrocito para recuperar fuerza Y ahora viene lo bueno Que tenemos que ir a dormir por ahí Y no tenemos ni puñetería donde ir Vamos a coger la ruta de mañana Y donde nos cuadre en el campo Luego lo enseñamos A las 10 de la noche Estamos buscando algún sitio para podernos Meter Hemos entrado dentro de lo que parece una finca Pero no es una finca, no sabemos ¿Por qué nos metemos con la tienda con un rinconcito? Bueno, no sé si podéis ver algo Si sabéis el río que lo tenemos aquí mismo No se ve nada Y hemos podido montar las tiendas Queda un poquito de luz Queda un poquito de luz Pues esto es lo que se ve dentro de la tienda Pues esto es lo que se ve dentro de la tienda ¿Eh? No sé qué No sé qué río Pero hace un ruido que te cargas Me voy a tener que poner tapones en los oídos Hasta mañana No sé qué río No sé qué río No sé qué río No sé qué río ¿Qué río Sobe ¿Viva